...en materia, porque hemos hecho una convocatoria de prensa desde el Partido Socialista en este caso para hablar de la última información que hemos conocido en materia sanitaria, pero hoy, como saben, es el Día Internacional de las Mujeres en el Ámbito Rural y precisamente la provincia de Huelva, que es una provincia agrícola, granadera, una provincia donde el Producto Interior Bruto en el ámbito primario, del sector primario, está por encima de la media de Andalucía e incluso de España, pues merece una mención especial por nuestra parte, el reconocimiento a tantas mujeres, cada vez más, por suerte, que en el ámbito del sector primario, de la agricultura especialmente, también de la ganadería, cada día rompen en esta provincia techos de cristal y desde el emprendimiento lideran proyectos empresariales importantes y vitales para la provincia de Huelva. Y como les decía, hoy tenemos noticia de un informe de actuación que se ha hecho público en los medios de comunicación esta madrugada y que venimos denunciando desde nuestra formación política desde hace bastante tiempo y es que podemos confirmar de alguna manera que este informe viene a poner la guinda a que hay una trama de corrupción sanitaria en la Junta de Andalucía en estos momentos. Miren, cualquier persona que tenga o haya tenido un problema de salud sabe que cuando entra una enfermedad en una casa se para el mundo y que cuando alguien se pone malo no hay nada más importante que la enfermedad de esa persona, de un familiar y que nos ocupa nuestro tiempo y nuestras preocupaciones. Venimos denunciando desde hace años que la sanidad está peor que nunca y no se entiende porque el señor Moreno Bonilla, el presidente de la Junta de Andalucía, nos dice que tenemos un presupuesto histórico en sanidad, pues si tenemos más dinero que nunca y tenemos un presupuesto histórico, nadie entiende que la sanidad funcione peor que nunca y que en el caso de la provincia de Huelva haya 87.000 personas esperando una cita con el especialista, que en la provincia de Huelva sea donde más tardamos para poder operarnos y que haya dos millones de andaluces y de andaluzas que estén esperando una operación o poder ver al médico. Hoy denunciamos que se confirma la trama de corrupción sanitaria y además nos preguntamos aquí en Huelva si esta provincia es el epicentro de la corrupción sanitaria por las últimas noticias que hemos conocido. La trama se confirma por tierra, mar y aire. En primer lugar por los contratos de emergencia. Los interventores, los empleados públicos, que son los que nos garantizan a los ciudadanos que el dinero público se gasta bien, dicen que siguieron haciendo contratos de emergencia cuando ya no había emergencia. Cuando ya no había COVID, siguieron dando a dedo, sin control a la sanidad privada, contratos de emergencia. Por otro lado, han troceado contratos. En vez de sacar un concurso público para que las empresas opten en igualdad de condiciones, han dividido los contratos, troceado los contratos, para que quienes ellos querían se llevaran el dinero. Y después, por otro lado, el informe de actuación también viene a confirmar prórrogas ilegales de contratos. Insisto, por tierra, mar y aire, estamos ante una trama de corrupción sanitaria sin precedente en Andalucía. Y nosotros hoy queremos venir a denunciar que el señor Moreno Bonilla, me permiten la expresión, se ha pasado por el arco del triunfo, los informes que los empleados públicos han hecho alertando de lo que estaba pasando. Y el señor Moreno Bonilla, en vez de combatirlo, de pararlo, de frenarlo, ha preferido ocultarlo. Por tanto, a nosotros nos parece esto gravísimo. Y es lo que hemos querido hacer hoy con esta rueda de prensa. Denunciar las últimas informaciones que hemos conocido y, sobre todo, preguntarnos que los onubenses queremos saber, por las informaciones que se han conocido, si Huelva es el epicentro de la corrupción sanitaria en estos momentos del señor Moreno Bonilla. Porque si tiramos del hilo, cada vez que tiramos del hilo, más información nos confirma esa sospecha. Y si tenéis alguna pregunta de esto o de otros asuntos, estoy a su entera disposición para resolverlos. Bueno, lo que hemos conocido por lo que... Perdón, claro.